Miguel Vázquez, empresario de esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció este miércoles que las investigaciones luego del asalto perpetrado en su residencia de la urbanización Piantini, a la fecha la Policía Nacional no ha dado respuesta. El que tengo cuatro meses que es el caso mío, un caso de una malitud grande, donde pedí todo y todavía hasta ahora no me han dado respuesta, porque todavía hasta ahora no se han atrapado los ladrones, donde la policía y mi interés público saben quiénes son y no han podido hablar con ellos. Yo quiero al coronel Jogando, que entró nuevo, a ver si él pone de su parte y me atrapa por lo menos a esos delincuentes, porque no estoy tranquilo hasta que ellos no lo cojan, que si ellos quieren coger ellos lo cogen. Ellos tienen ubicación más o menos de tan ellos y todavía no me han dado respuesta. Hace un llamado a las autoridades a resolver su situación, recordamos que este asalto fue captado por cámaras de vigilancia, donde los desaprensivos lograron cargar con dinero en efectivo y otras pertenencias. Yo estoy preocupado porque ya van cuatro meses y yo no quiero que el caso caiga en el limbo, como siempre están, esperando que caigan por cualquier cosa de la vida, sino yo quiero que caigan por este caso, que ellos le pongan atención y me aclaran en este caso, por favor, que uno está desamparado a ver si uno puede estar tranquilo aquí cuando esos tipos estén trancados ahí por lo menos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.